Música El IFT está convencido de algo Todo es posible aprenderlo si usted le pone empeño Le pone pasión y crea las condiciones Así que hoy vengo a dejar esta buena noticia Vamos a estar formando un personal con habilitación bilingüe De preferencia de inglés Para fortalecer la industria hotelera de la región Música